Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es país para viejas. Vamos hoy con una receta que dices tú, Marija, ¿otra vez pepino? Pero es que esta receta es tan diferente. De hecho, se comen caliente. Oye, que para un desayuno, para una cenita, pues como a ti te apetezca, de momento te pongo aquí estos tres, que son los primeros que vamos a usar. Y un poquito de mantequilla, también. Bien, venga, pues vamos rápidamente. Un tomatito pequeño, voy a usar creo que medio pepino, nada más. Ya me reservaré el otro medio para otra cosa. Y un dientecito de ajo. Lo primero que voy a hacer va a ser, le voy a quitar el culete, ya sabéis. Y voy a hacer unas cuatro o cinco rodajitas y ahora te enseño. Así, ¿veis? Pues como de un centímetro, medio centímetro, cosa así. La verdad es que hace tanto que no veo cuánto es un centímetro que no lo sé. Pero bueno, rodajitas, oyes. Una, dos, así, un poquito más gorda, venga. Tres, cuatro y yo creo que con cinco. Ahí está. Yo lo veo estupendo, tanto para un desayuno como para una cena, ¿eh? O sea que depende ya de lo que comas tú, hija de mi vida. Ahora voy a partir también el tomatito. A ver, le voy a quitar la primera capita. Este lo parto con uno de sierra, chica, porque tengo los cuchillos para descambiarlos. Ahí, venga. Vamos a hacer también una. Este tomate es que lo tengo muy, muy madurito ya. Tres, a ver, pues mira, yo creo que me salen cuatro. Perfecto. Ahí está. Quitamos el culete y dejamos este por aquí. Y ahora voy a partir. Medio para el primer paso. Ahí está. Medio dientecito de ajo. Y lo voy a hacer, pues, picadito también, ¿no? Una cosita así. Más o menos. Tampoco hace falta. A mí es que me gusta encontrarme el saborcito del ajo. Pero bueno, si a ti no te gusta mucho, eh, pues lo haces más, más picadito. O incluso puedes usar ajito en polvo, ¿vale? Si te conviene más. Venga, pues, uy, que se me ha quedado aquí un trocito. Este lo reservo para luego. Y me voy a la sartén. Vais a ver qué delicia. Yo no sé si lo has probado tú esto, pero ya te digo yo que está muy bueno. Fuego medio alto, cucharadita pequeña de mantequilla y los ajitos. El primer medio dientecito de ajo. Nada, lo voy a dorar, pero un pelín. Pues una vez que yo ya lo tengo a mi gusto, no me gusta tampoco que esté muy, muy hecho, voy a añadir las rodajicas para que coja el sabor de la mantequilla. Ahí. Y del ajito. A ver, a ver, voy a mirar. Creo que voy a partir una rodajita más, me parece. A ver, sí. Voy a partir una rodajita más. Venga, que para eso lo tengo todo por aquí listo por si acaso. Una más. Ahí. Nada, y es cuestión de hacerlo también, nada, un minuto por cada lado. Ahí, que coja bien el saborcito, oyes. Así. Venga, damos la vueltecita rápidamente y reservamos. Y vamos a hacer lo mismo con el otro medio ajito. Lo picaremos, añadiremos un pelín más de mantequilla o margarina. Y añadiré la rodajica de tomate. Y ya luego, nada, a montar el tinglao. Si es que esto ya más rápido, hijo. Hija, por Dios. Venga, pues reservamos y vamos con el siguiente paso. Ya lo tengo. ¿Veis? El ajito ya está. El tomatito no lo voy a tener mucho tampoco, porque está bastante madurico. Así que nada, que coja solo el... Mirad, al final me he animado y he echado el culete también. Ahí. Vueltecita, vueltecita. Y venga. Que ya lo voy a quitar también de aquí para ya ponerlo bien, pues bonito, oye, para la cena. Sabores, capas y esas cosas. A ver, un pelín más. Ahí, guau, qué rico. Y todo el jugo está soltando, vean, por supuesto. Eh, aquí no se tira nada. Pues ya lo tengo todo predispuesto. Uy, qué bien hablo. El pepino debajo, los ajitos esparcidos, el tomatico encima. ¿Y qué tengo aquí? Tres huevos batidos. Tres, ¿vale? Porque dos... ¿Qué es que se me hacía poco? Como no son grandes, digo, mira, pues voy a echar uno más. Y esto, a fuego medio, voy a añadir el huevo. Ahí está. Así. Y voy a seguir a fuego medio. Lo voy a ir dejando cuajar despacito. Cuando veamos más o menos que ya está cuajadito, seguimos ya, que yo creo que es ya el último pasito para tener esto más que reina. Uy, que me han dicho que no hable en inglés. Me da igual. A ver, dos cositas. Fuego medio, que ya lo he dicho. Al huevo que le he añadido sal, que creo que no lo he dicho. Y tapado. Mirad. Yo con la palética le voy dando. ¿Vale? Y mirad, ya va cuajando. Pero tapadito, cuaja más. Así que venga. Ahora sí, ya, ya, sí, eso. Te digo, a fuego medio han pasado, bueno, un poquito menos, ¿eh? Un poquito menos de medio, que si no se quema por abajo. Han pasado exactamente cuatro minutos. Como tenemos que añadir ahora quesito, mozzarella, faltaría más, pero Mari, ¿dónde vas tú con una receta sin queso? Venga, pues ahora le voy a echar el quesito, ¿veis? Es que ya está prácticamente cuajada. Y ahora ya, como tenemos que dejar otro poquito, otros minutos con el queso, pues entonces ya se va a terminar de cuajar del todo. Chica, ¿quieres que te diga? ¿Cómo le llamamos? ¿Tortilla? ¿Pizza? ¿Tortipizza? Yo qué sé. Ahí está. Ay, madre mía, madre mía. Mi perdición. El queso. Y le vamos a añadir, como no, por eso digo que como le llamamos, un poquito de orégano, oiga, que es que esto es un toque muy especial. Madre mía, madre mía, qué pedazo de recetón. No me digas, es que no se tarda nada, ¿eh? Venga, tapamos otro poquito y terminamos de cuajar y ya te enseño la presentación, lo probamos y todas esas cosas. Uy, 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 válgame un didí. Mirad, es que me parece una auténtica gozada. Venga, vamos a partir así un trocito, ahí con mi moto, burrumba, burrumba. Así, se parte mejor, ahí el culete que le he dejado en el medio. Venga. Ojo, fijaros qué tiernita, ¿eh? Uy, uy, uy. A ver, así, otro cachito así. Os voy a enseñar un juego de tenedor y cucharita que me compré ayer, que llevaba meses. Entonces, si mira la gavia, mirad qué cosa más bonita, es como de unicornio, no sé, me encanta. Esperad, que tengo aquí, ¿veis? Venía aquí, en su cacharrí, mirad la cuchara. Es que me parece alucinante. Me encanta, me encanta. Venga, ahora sí, con un cuchillito vamos a partir así un trozo, que todavía está calentita. Tenéis que tener cuidado, ¿veis? Es que por detrás, mirad, queda perfecta. El fuego bajito, que no se queme. Y yo creo que en unos 10 minutos está hecha, ¿eh? Han sido 4 o 5 para cuajar el huevo, y luego el quesito otros 3 o 4 minutos, aproximadamente. ¡Ajum! Que lo pruebo. ¡Ajum! ¡Madre mía de mi vida! Bueno. El toquecito del ajo, el queso, el saborcito de la mantequilla. De verdad te digo que es espectacular, ¿eh? Pero espectacular. ¡Ay, ay, que se me ha parramado! Hombre, ya, mirad, mirad el queso. Es una maravilla, ¿eh? Espérate, a ver cómo me lo como. ¡Ja, ja, ja! ¡Ajum! ¡Mmm! Oye, es que ese esparrama. ¡Mmm! ¡Qué bueno, por favor! En fin. Hasta aquí la recetuki de hoy. Ya me dices qué te parece, ¿vale? Me parece una auténtica maravilla. Ve que tal el cuchillo. ¡Ay, que se va a caer! Pues nada, me lo dices, ¿vale? Pues canta conmigo. Ahora yo voy a seguir comiendo. Y le voy a dar un cachito a mi cari. Suscríbete, dale al like. Que me ahogo otra vez. Tócame la campanela. Y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. I'm flipping in the rain. Mari, que no hables en inglés. Y ya que sé. ¡Gracias!